¡Suscríbete al canal! Un par de años, no es tanto, pero un par de años, ¿no? ¿Tres añitos? Dos o tres años, sí. ¿Tres será? En Rosario. O más. Estaba en Rosario y ustedes estaban rompiéndola por allá. ¿Les fue bien? Buena onda, Rosario. Muy bien, nos trataron un par, buenas. Excelente. Fabuloso, qué buena onda. Los estuve escuchando esta semana en algunas radios ahí, cantando. Muy bien, la rompen a pedazos. Está bueno porque al escucharlos por la radio, y también los veía, los estaba escuchando y los veía. Mirá. ¿No? Porque es interesante. Para la gente que por ahí no conoce, hacen todos los instrumentos con la voz. Todo. La voz y todos los instrumentos. Así que una genialidad, una cosa de locos. Bueno, cuéntenos cómo andan, qué van a hacer, dónde van a tocar. Estamos muy ansiosos porque la semana que viene estrenamos Vox Pop Pequeños y Medianos Éxitos en el Teatro Picadero. 7 y 8 de junio a las 22 horas. El nombre es medio... Es antihéroes. Nos definimos como unos antihéroes, sí, esa es nuestra identidad. Bueno, la verdad que no nos dio el piné para un gran éxito. Bueno, que hay que reflotar. Nunca tuvimos un gran éxito. A un mediano éxito casi lo logra, pero no llegó. Pero muchos medianos éxitos hay que tener, ¿no? Claro, la permanencia en el mediano es un montón. Hacen un show entero, digamos. Bueno, cuéntenos un poco más en qué andan, cómo anda la vida, por dónde van de gira, por dónde andan. Bueno, estamos, la verdad, a pleno. Estamos con mucho... Por suerte nos está haciendo bien, o sea... ¿Viajan por el país? ¿Viajan por afuera del país? Sí, tenemos por delante, vamos a ir a Bahía Blanca. Sí. Viet, Mámar, Del Plata, sí. Tenemos una gira para la segunda mitad del año, planeada, sí, con este show. Se compraron Bondi, me imagino, ¿no? Tenemos Flybondi. No, ahí vamos en avión, bastante bacanas. No, bueno, y un poco también, es un poco la idea de este año, hacer un espectáculo con nuestros sketches que mejores han funcionado. Porque vale destacar que, además de cantar, en realidad hay un ingrediente muy importante, igual de importante que es el humor. O sea, nosotros llevamos un espectáculo de humor y música. Y entonces, lo que hicimos es, dijimos, vamos a tratar de salir un poco más por el país. Entonces, a propósito, el espectáculo es un recopilado de los sketches que mejor han funcionado, de nuestros espectáculos previos. Obviamente atados y, digamos, con un hilo conductor nuevo y a jornada. Y con un par de sorpresas también, ¿no? Para los que ya nos vieron. Totalmente. Claro. ¿Quieren arrancar con alguna...? ¿Por qué no? ¿No? ¿Algún tema en especial? ¿Cómo andamos de micrófono? ¿Estamos ahí? ¿Con todo el perfecto? ¿Está todo preparado? ¿Cómo andamos de micrófono? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya sabía que iban a venir mejores. Claro, es como el que logra un puesto de músico en las orquestas, ¿viste? No se mueven. No se mueven, se están a 400.000 años ahí y acá sacamos. Claro, sí, acá no nos movemos. Y digamos, para el que está del otro lado, que le llama la atención, que le gusta, que le copa, digamos vos como más joven, ¿por dónde arrancan? ¿Por dónde se copan? ¿Por dónde empezás? Laburar con la boca, ¿por dónde empezás? ¿Por dónde empezás? A ver, no entendí la pregunta. Sí, yo sé que se puede malentender, ¿no? Ay, cada uno. Pero me quedó clara la falta de laburar con la boca. Tenemos mucha agilidad en la lengua, es muy importante para poder cantar y hacer ritmos. Gracias. Esa era la pregunta. Gracias por colaborar, gracias por colaborar. Pero, digamos, ¿por dónde empiezo a estudiar? ¿Qué estudio? ¿Foniatría? ¿Canto? ¿Voy a un coro? ¿Por dónde arranco si me copa esta onda? Esa es una gran pregunta, porque no hay... Para hacer lo que hacemos nosotros, que es rock sin instrumentos, es música sin instrumentos, o música acapella, como se la conoce, no hay nada que se pueda estudiar. Sí, se puede estudiar canto, por supuesto, se puede estudiar armonía, arreglos, composición, se puede estudiar técnica musical, pero no hay nada que te prepare realmente para hacer acapella. Eso es... Un montón de cosas te tienen que preparar. Una cosa que sea... O sea, ¿qué cinco cosas no tenés que dejar de hacer? No, bueno, hay que escuchar mucha música vocal. Escuchar mucha música vocal. Escuchar muchísimo. Sí, sí. Por ejemplo, los coros, gospel, ¿qué hay? ¿Con qué se escucha el vocal? Y mirá, tenés la música vieja, los grupos dúo, o los grupos Barbershop Quartet norteamericanos de los años 50. ¿El Barbershop también es...? ¿Y esa acapella? ¿Esa acapella? Claro, claro. Ah, mire... Es el primer acapella que hubo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y en realidad el gospel también, y los negros spirituals también, la música de iglesia también. Lo que pasa es que todos esos géneros fueron mutando, y hoy en Estados Unidos tenés grupos como Pentatonix, que son un grupo como Maroon 5, o sea, es un grupo de primera línea, más allá de que no tengan instrumentos. Y son un grupo acapella que hizo el gran cruce hacia lo que es Mainstream, ¿no? O sea, conocidos mundialmente. Claro. Y bueno, nosotros hacemos música un poco en este tiempo. Y ustedes no se debaten nunca instrumentos, nunca. Es como una reunión de varones. Tenemos instrumentos. De hecho, tocamos. Ustedes son instrumentos. Ese es el punto. El batero toca la bata, el bajista toca la bata. Ah, a su vez son bajistas. Claro, qué loco. Tocamos. Yo toqué la batería primero, y después volqué a la voz lo que hacían la batería, pero fue en forma autodidacta. ¿Y en su casa, por ejemplo, no juegan con las dos cosas? Y ahora yo ya volqué casi todo más a la percusión vocal, más que a la batería, pero siento como que yo sigo tocando la batería. Sí, seguís tocando la batería, claro, claro. En tu cerebro... En tu cerebro yo estoy tocando... O sea, los dibujos mentales que tenías antes para los parches y todo, lo tenés ahora en la boca, en la voz. Tal cual. Es que es resplasero, muchachos. Cuando vos lo ves a Pablo, Pablo está tocando la batería en el aire, porque él, para poder hacer el sonido de la batería, tiene que imaginarse a qué tambor le va a pegar. Exactamente. Y de hecho no estaría mal que nos muestres, por ejemplo, un redoblante. En un tambor, por ejemplo... Ahí sí semicorcheas con el tambor. Y para la gente que no lo ve, mueve la mano como le está pegando. O sea, le está pegando. Acompaña, claro. Qué flashero. Igual, para cerrar un poco tu pregunta, uno puede estudiar muchas cosas, como decía Javi, pero otro enorme ingrediente es prueba y error. O sea, hay que juntarse entre todos los integrantes de grupo y probar. Che, vamos a hacer... Y lo seguimos haciendo. Estamos haciendo Aptam Funk. La parte de la guitarrita es... Y es probar y tratar de... Si yo estoy cantando con él esa parte, que nuestras voces, digamos... Y después armonicen bien. No solo en notas, sino en color, en forma, en pronunciación. O sea, es... Hay mucho detallero como de artesanal, de hacerlo, prueba y error, probar, escuchar, grabarse, escuchar. O sea, ensayan mucho, supongo. O ensayaban... Un montón, un montón. También hay cosas, patrones que uno va encontrando y que ya sabes que cuando tenés que hacer tal guitarra, tal una matopeya generalmente garpa, digamos, y la probás. Quizás para esa canción no y la modificás un poco. Y otras cosas que tenés que tratar de buscar y a inventar, digamos. Pero ¿por qué rock a capela no es? Sí, sí, sí. Esa, digamos, la diferencia con otras grandes bandas a capela o grupos a capela que quizás hacían tango o folclore. Bueno, no sé, Opus 4, grosísimos. Pero nuestra propuesta es tratar de hacer rock, pop y no hacerle miedo a casi ningún estilo, inclusive de reggaetón. Claro, claro. Sí, sí. Y que te ponés... Y llegado a un punto también suena como sintetizado, suena como electrónico también. Porque el sonido es sonido. Después de última engaña al cerebro. No sabés bien de dónde viene, viste. Qué sé yo. Sí, así es. ¿No? Sí. Dependemos mucho de los micrófonos en los espectáculos. O sea, el bajo y la batería tienen que tener mucho volumen, una ecualización particular, porque mucho del sonido que tenemos es así. Obviamente también podemos cantar sin micrófonos, pero hay canciones que ya pierden. O sea, un rock, un heavy metal, no lo podés hacer sin tener la ayuda del micrófono y de la ecualización. Pero pasa la vida real también en los escenarios, en los conciertos. Vos pones una bata en River sin microfonear y es una lata. Claro, claro. No sirve para nada. Necesita sí o sí un buen sonido. ¿Por qué dijiste River, Pablo? Y no boca, no sé. No, no, no. Pone la batería en River y no sé qué pone en boca. Vos vamos a hacer una tanda, Luz, llévatelo. Y a la vuelta seguimos con Box Pop, que está aquí con nosotros. Un poquito más de música hasta las 4 de la tarde. Vamos.